Electromueble Arcos, Curislec y Motor Arcos patrocinan este espacio. Pues una semana más comenzamos nuestro programa Vivir de Acerca y lo hacemos además con los amigos de Jurilec. Nos acompañan en este programa Francisco Manuel Orellana a quien le damos la bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti Antonio por invitarme. Además estén atentos hoy porque vamos a hablarles de la gerencia, de los testamentos, aunque parece obvio, pero ¿qué es un testamento? Bueno, pues un testamento no es ni más ni menos que un documento en el que se recoge la última voluntad de una persona para repartir sus bienes, es decir, cómo esa persona cuando fallezca quiere que sus bienes queden repartidos. Y lo primero que tenemos que decir de los testamentos de Antonio y que hay gente que no conoce es que una persona no puede disponer libremente de sus bienes o tan libremente como el querría, porque el Código Civil establece una figura que se llaman herederos forzosos, que esos herederos forzosos son aquellas personas que obligatoriamente tienen que heredar. Por ejemplo, los herederos forzosos de una persona con hijos pues son sus hijos. De tal manera que esa persona que tiene hijos y no están desheredados, en la inmensa mayoría de los casos, no puede disponer libremente de sus bienes al 100%, sino que una parte obligatoriamente la tiene que dejar a sus hijos en su testamento. Bueno, ¿y qué ocurre, por ejemplo, cuando no hay testamento? Bien, cuando no hay testamento, estamos ante una herencia intestada que se llama, en ese caso opera el Código Civil. Entonces lo que hay que seguir son las normas que establece el propio Código Civil. Por ejemplo, cuando hay un fallecimiento, vamos a poner casos típicos, persona casada y con hijos, ¿vale? Esta persona fallece y no hay testamento, pues el Código Civil determina que el cónyuge superviviente tiene derecho a un tercio del usufructo de los bienes de esa persona y el resto se reparte a partes iguales entre sus descendientes. Opera, digamos, el Código Civil de manera supletoria. Eso en caso de una herencia que no tiene testamento. Exactamente. Pero cuando sí hay testamento... Cuando sí hay testamento debemos regirnos por lo que establece el testamento, siempre y cuando el testamento cumpla con lo que establece el Código Civil, que cuando un testamento se realiza en la notaría, que es la inmensa mayoría de los casos, el notario tiene que velar por lo que se establece en el Código Civil, perdón, en el Código Civil. En el testamento cumpla con lo que dice el Código Civil. Entiendo que el tema de la herencia de los testamentos será muy complejo porque apuntabas ante el caso, por ejemplo, de que no hay un familiar desheredado, que se puede dar, ¿no? Se puede desheredar a un familiar. Se puede desheredar a un familiar, por ejemplo, pues, no sé, las causas están trazadas en el Código Civil, ¿no? Pero, por ejemplo, imagínate un caso de maltrato en el que ha habido una denuncia de por medio y ha habido una condena de un hijo a un hijo con respecto a su padre, ¿no? Porque ha maltratado a su padre. El padre puede desheredar a ese hijo de tal manera que ese hijo ya no entraría a formar parte de la legítima y se quedaría sin bien, ¿vale? El Código Civil, que de hecho es una cosa que le explicamos siempre a los clientes y normalmente no saben, el Código Civil establece que los bienes de una persona a su fallecimiento o el caudal realista, se divide en tres partes, en tres tercios. Un tercio que se llama de mejora, un tercio que se llama de libre disposición y un tercio que se llama de legítima. Ese tercio de legítima, es decir, tú coges tu herencia y le divide en tres partes, esa tercera parte tienes obligatoriamente que dejársela a tus herederos a partes iguales, ¿vale? Si tú tienes, por ejemplo, tres hijos, pues ese tercio lo tienes que repartir a partes iguales entre tus tres hijos. Luego hay otro tercio que se llama de mejora, ¿con ese tercio qué puede hacer la persona? Pues puede dejársela a cualquiera de los tres hijos, pero siempre a uno de los tres hijos, es decir, ese tercio de mejora tiene que ir a los herederos forzosos, pero ya lo puedo repartir como ellos quieran. Por ejemplo, si mi hijo, el mayor, es el que ha estado cuidándome y yo quiero a esa persona, a ese hijo mío, mejorarlo, pues ese tercio de mejora se lo puedo dejar a él, de tal manera que llevará más parte que los hermanos. Y luego, por último, el último tercio que nos falta de los bienes de una persona cuando fallece es lo que se denomina tercio de libre disposición. Esa otra tercera parte de los bienes, la persona que fallece se lo puede dejar a quien quiera. Por ejemplo, no sé, pues yo me he llevado muy bien con mi vecino del cuarto, pues ese tercio de mis bienes, que se denomina tercio de libre disposición, se lo dejo a mi vecino del cuarto. Es decir, no tienes libertad absoluta para repartir tus bienes, tienes que regirte por estas normas que establece el Código Civil. ¿Y por ejemplo qué ocurre en caso de que no haya herederos? En caso de que no haya herederos, que es complicado porque siempre hay que buscar en líneas descendentes, ascendentes, es decir, hijos, nietos. Si no hay hijos, nietos, padres, abuelos. Si tampoco hay, nos vamos a la línea colateral, es decir, hermanos, sobrinos. Y si no hay absolutamente nadie que pueda heredar los bienes y no hay testamento, porque si una persona no tiene heredero, lo más normal es que deje testamento y diga cómo quiere que se reparten sus bienes. Si no hay descendientes y no hay testamento, evidentemente los bienes pasan al caudal del Estado, evidentemente, a la Administración. Pero una persona también puede designar que parte de su herencia esté destinada a un ente público o a un ente privado o social. Sí, 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 por supuesto. Dentro de lo que decimos antes, ese tercio de libre disposición, yo se lo puedo dejar a una persona física, a una persona jurídica, a una organización sin ánimo de lucro, por ejemplo, aquí en nuestro pueblo, a una hermandad, donde sea, se lo puede dejar a cualquier institución benéfica, a una iglesia, a una cárita, a quien quiera. Bueno, y con todo esto, ¿cómo se le da cuando hay testamento? Bien, cuando hay testamento tenemos que acogernos a las disposiciones que la persona fallecida, que se denomina causante, ha establecido en su testamento. Entonces, cuando hay un fallecimiento de una persona, lo primero que hacemos desde nuestro despacho, por ejemplo, es solicitar dos certificados que emite el Ministerio de Justicia. Se llaman certificados de últimas voluntades y certificados de seguros de vida. Esos dos certificados que emite el Ministerio de Justicia nos van a decir el de últimas voluntades si la persona otorgó o no otorgó testamento, porque cuando una persona hace un testamento, el notario tiene la obligación de comunicarlo al Ministerio de Justicia para que quede constancia en el registro. Entonces, pedimos ese certificado, nos dice si hay o no hay testamento, ¿vale? Si hay testamento, pues tenemos que decirle a los herederos que se tendrán que ir a la notaría correspondiente, la que nos diga ese certificado, y si no hay testamento, pues se tramita la herencia sin el testamento, según lo que dice el Código Civil. Y el otro certificado, que es el de seguros de vida, lo que nos va a decir es si la persona que ha fallecido tenía algún tipo de seguro de vida o no, porque es igualmente obligatorio para las compañías aseguradoras comunicar al Ministerio de Justicia si la persona ha contratado o no ha contratado seguros de vida, ¿vale? Pero vamos, lo que nos interesa es si hay o no hay testamento. Si no hay testamento, los herederos tienen que hacer dos escrituras. Una primera escritura que se llama Declaración de Herederos, que es un acta que se hace en la notaría por la cual el notario no certifica quiénes son los herederos de la persona que ha fallecido, ¿vale? Hay que aportar una serie de pruebas, una serie de documentos, una serie de testigos para acreditar quiénes son sus herederos. Y si hay testamento, pues nos vamos directamente al testamento, porque en el testamento se recoge directamente que no son los herederos de esa persona causante. Es decir, que es importante que, aunque parezca, bueno, pues algo lejano, pero que hagamos un testamento, ¿no? Siempre es bueno que saca testamento, ¿no? Bueno, la gente, hay muchos clientes que me preguntan, sobre todo, el caso típico es cuando viene el viudo o la viuda de una persona que ha fallecido. Ay, hago testamento, no hago testamento, yo siempre digo que depende. Vamos a ver. Si una persona tiene varios bienes y quiere que esos bienes queden repartidos de una determinada manera muy concreta entre sus herederos, o quiere mejorar alguno, o quiere dejarle una parte de sus bienes, como hemos dicho antes, a una hermandad, o a una asociación, o a cualquier persona que no sea heredero suyo, sí le conviene hacer testamento. Ahora bien, si la persona, su idea es el bien que tenga o los bienes que tenga, dejarlos a partes iguales entre sus herederos forzosos, por ejemplo, entre sus hijos, no le hace falta testamento. ¿Por qué? Porque, al fin y al cabo, lo que va a operar es lo que dice el Código Civil. Y el Código Civil lo que dice es que los bienes se reparten a partes iguales, cuando no hay testamento. Entonces, no hace mucho, gestionamos una herencia y la viuda, en este caso, me preguntó eso mismo. Le digo, bueno, ¿usted qué viene? Y dice, yo tenía solamente una casa y una cuenta y dos hijas. Y ella quería dejarlo todo a partes iguales para sus dos hijas. Entonces, le recomendé, le digo, mira, a usted no le hace falta que haga un testamento, porque cuando usted fallezca, según el Código Civil, la casa y el dinero que haya en la cuenta se van a repartir a partes iguales entre sus dos hijas. Por lo tanto, no le hace falta. Ahora, si esa señora me hubiera dicho, no, pues yo quiero que la casa sea para mis hijas, pero el dinero quiero que vaya para fulanita que me ha cuidado, que es mi amiga, que no sé qué, que no sé cuánto. Pues entonces, sí tiene que hacer testamento. Es decir, que si en el caso de un fallecimiento de una persona anciana, los hijos, aunque estén enfadados y peleados, le corresponde a cada uno lo que le corresponda, independientemente de que estén... Exactamente, exactamente. En esos casos, cuando no hay acuerdo entre los hijos y fallece el causante, opera el Código Civil, como hemos dicho antes, y al fin y al cabo, el reparto de bienes tiene que ser equitativo. Normalmente, la gente, en lo que no se suele poner de acuerdo, es en las valoraciones de los bienes. Es decir, si la persona que fallece tenía una casa en el campo, una casita en arcos y además tenía una cuentecita y los hijos no se llevan bien, ¿cómo se reparten los bienes? Ahí es donde suelen venir los problemas. Pero el Código Civil es muy claro, esto se tiene que valorar a partes iguales. Y por lo que has estado contando, entiendo que se puede hacer una mejora para uno de los herederos. Sí, siempre que se haga un testamento se puede dejar, se puede mejorar a cualquiera de los herederos. Puede darse el caso, imagínate, el ejemplo que poníamos antes, que tiene tres hijos. Pues el tercio de libre disposición se lo dejo a mi hijo mayor. El tercio de mejora se lo dejo a mi hijo mayor. Y ahora el otro tercio legítima lo reparto entre los tres a partes iguales. Resulta que mi hijo mayor se va a llevar dos tercios de emergencia más lo que le corresponde del tercio que sobra. Es decir, estamos hablando de que a lo mejor se va a llevar el 80% de la herencia. Eso yo lo puedo hacer perfectamente. Claro que sí. Siempre y cuando, perdona, siempre y cuando lo recojan en el testamento. Y por ejemplo, en el caso de que una pareja esté conviviendo juntos pero legalmente no son matrimonios, no están casados, ahí es difícil que su cónyuge pueda heredar. Es que en ese caso no hay cónyuge. El cónyuge superviviente tiene derecho a una legítima, que normalmente es el usufructo del tercio de mejora. Pero claro, en el caso de una pareja de hecho o una pareja de novio, es decir, si no están casados, ahí no hay cónyuge. Por lo tanto, no tiene derecho a heredar absolutamente nada. Por eso, en ese caso, sí sería conveniente a lo mejor hacer un testamento para dejarle a tu pareja la cantidad que tú quieras o la parte de los bienes que a ti te parezca oportuno, siempre y cuando se respeten los límites que establece el Código Civil. Y entiendo que, por ejemplo, en caso de los tres hijos que has puesto ante el ejemplo, ¿se puede nombrar un hijo heredero universal? No, es imposible. O sea, salvo que se dé, como decíamos al principio, el supuesto de desheredación de los otros hijos. Y además, tú solamente puedes desheredar a tus hijos por una causa con otros hijos. Hablamos de este supuesto, pero estamos hablando de desheredar a los herederos forzosos, que en el caso de que no haya hijos, pues serían, por ejemplo, los ascendientes. Tú solamente puedes desheredar a tus hijos por unas causas, que ahora mismo, de memoria no me acuerdo, pero vienen reguladas en el Código Civil. Y si no se cumplen esas causas del Código Civil, no puedes desheredarlo. Es decir, que con esto habrá muchísimos problemas, ¿no? ¿Con las herencias? No hay, verás tú, no es que haya tantos problemas. Por regla general, la gente que suele venir a vernos, pues lo que viene principalmente después del duelo, del fallecimiento de un familiar querido, es muy perdida porque no sabe qué es lo que tiene que hacer, cómo tiene que actuar. Nosotros decimos que lo dejen todo en manos del despacho y nosotros lo encargamos absolutamente de todo, ¿vale? Y no es que suele haber problemas. Mejor después hay problemas a la hora de adjudicar los bienes, pues la casa las quiero yo, pues yo te vendo mi parte, pero me tienes que dar tanto. Vienen ya los problemas después, ¿vale? Si es importante, y se lo advertimos a toda la gente cuando viene a vernos, que hay que cumplir unos plazos y eso sí es importante, eso es esencial. Todos hemos escuchado hablar del impuesto de sucesiones famoso, ¿vale? Aquí en Andalucía el impuesto de sucesiones está exento hasta un límite muy alto, es decir, para pagar impuestos aquí un heredero tiene que heredar más de un millón de euros, ¿vale? No entre todos los herederos, sino cada heredero. Por lo tanto, muy poca gente paga impuestos. ¿Qué pasa? Que el que paga impuestos paga mucho, pero muy poca gente paga impuestos de sucesiones. No obstante, sí es obligatorio presentar el impuesto en el plazo de seis meses desde que se produce el fallecimiento, no desde que se hace la escritura, no, no, desde que se produce el fallecimiento. Y además la no presentación del impuesto, aunque sea exento, puede conllevar a parejada y de hecho lo conlleva una sanción. Por lo tanto, es muy importante que la gente tenga en cuenta que cuando fallece un familiar del que yo soy heredero directo, tengo que presentar la liquidación del impuesto antes de que transcurran seis meses. Si lo presento después, lo más probable es que me llegue una sanción. Y en el caso, por ejemplo, de la apertura de un testamento, ¿hay un límite de tiempo para que se pueda proceder a la apertura? Ninguno, ninguno. No hay ningún límite de tiempo. Es decir, se puede dar caso de personas que fallecieron hace muchos años y los herederos, por el motivo que sea, no han realizado la adjudicación de la herencia y abren el testamento después de los años. No hay ningún tipo de límite temporal en ese sentido. El único límite de tiempo que se produce en la gerencia es relacionado con el impuesto de sucesión, que sí es obligatorio presentarlo antes de que transcurra los seis meses. Bueno, pues un tema que ha quedado bastante claro. Eso espero. Muchas gracias por acompañarnos una semana más. Gracias a vosotros, José Antonio. Bueno, pues nosotros continuamos y ya saben, hoy hemos aprendido un poco más sobre la herencia y los testamentos. Nosotros continuamos con estos programas. Electromueble Arcos, Curislec y Motor Arcos patrocinan este espacio.